Está en Medellín, Colombia y quiere tomarse una selfie con el teléfono. Sepa que hay un lugar especialmente diseñado para que le queden de lo mejor. Se le ocurrió a un joven artista que se había quedado mano sobre mano por culpa de la pandemia. Allí van desde influencers a personas que buscan que su selfie sea fuera de lo común. Maribel Osorio estuvo allí y nos cuenta más. La cuarentena obviamente saca el empresario que todos tenemos adentro. Eso lo comprobó este artista cuando el encierro de la pandemia lo obligó a pensar en una alternativa para sobrevivir. En una selfie encontró la inspiración. Hay mucho gomoso, mucho gomoso de donde sacarse una buena selfie, una buena foto. A la gente le gusta tener un espacio dedicado y que sea construido y fabricado con ese concepto de selfie. Pensando en eso transformó una gran bodega en espacios llenos de fantasía. Son 15 coloridos y llamativos fondos distribuidos a lo largo de un gran salón al que llegan sobre todo jóvenes en busca de la selfie perfecta. El estudio está ambientado para lograr fotos únicas con aros de luz, trípodes y diseños verticales para las redes. Conceptos que dominan los afiebrados de las selfies. Te puedes venir a hacer unas fotos muy rápido y tener un buen contenido por lo menos para dos semanas o tres semanas de subir fotos con un contenido más profesional. Él es experto en tomarse fotos artísticas y elaboradas. Para los novatos hay guías. Uno trata como de darle ciertos tips para que quede mucho mejor la selfie, de la iluminación y ese tipo de cosas. Y es que no solo modelos y artistas buscan impactar con sus fotos en redes. La fiebre de las selfies contagió a muchos. Encontramos tranquilidad para poder posar, para cambiar, para reír, para hacer cosas diferentes que de pronto en la calle no es igual. Mensualmente varios de los sets cambian para que aquellos que buscan autorretratos con estilo siempre encuentren algo nuevo. Lucas comprobó que las selfies atrapan a muchos. Empezó como una tabla de salvación y se ha convertido en un negocio. En Medellín, Colombia, Maribel Osorio, Noticias Telemundo.